Aquí, buenos días, buenos días a cada uno de ustedes, espero que estén muy bien, es sábado 27 de julio, espero que tengan un día maravilloso, estoy despierta desde temprano, desde las 6 de la mañana, ahora mismo ya son las 9 y media, pero me levanté temprano para editar el video de ayer, que fue el cumpleaños de Amelia, todo lo que grabé el día de ayer y lo van a ver hoy 27. Y hoy es la fiesta a las 4 de la tarde, primeramente pensaba hacerla que sea a las 2 de la tarde, pero dije, a esa hora va a ser mucho sol, gracias a Dios hasta ahora hay sol, espero que así se mantenga el día, aunque tal vez se ponga un poquito nublado, pero que se mantenga bien, fresquito y que se mantenga bien. Entonces dije, a las 2 de la tarde va a ser mucho sol allá afuera, un sol muy fuerte, muy picante para los niños, entonces creo que tal vez sería mejor cambiar para las 4. Menos mal que yo simplemente le había dicho a Katia, que era a las 2, y ya después simplemente le mandé un mensaje y le dije, Katia, a las 4 mejor, porque a esa hora va a ser muchísimo sol lo más probable. Entonces todo es a las 4, comienza a las 4, vienen los animadores y todo, los globos me lo van a traer temprano, creo que a las 12 por ahí me van a traer los globos. Ahorita tengo que sacar la mesita que tengo en el estudio, la voy a sacar para allá, porque ahí es donde quiero poner el dulce, acabo de escuchar a Amelia que dijo mamá, que se despertó ahora mismo. Entonces pues bueno, tengo que hacer un montón de cosas y lo que no quiero es correr, yo siempre digo, no voy a correr, pero mentira, al final siempre estoy corriendo. Así que me quiero preparar desde ahora, o sea, ponerme a preparar las cositas, todo lo que voy a hacer, sacarlo de la mesa, ir organizando por allá afuera, que hay que hacer realmente algunas cosas. Ella estaba rendida, ¿quién se despertó? ¿Quién se despertó ya? Hoy es tu fiesta. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas que te dije que hoy es tu fiesta de cumpleaños? Sí, porque yo la vica suca. Ah, que le vas a enseñar la cartera a Vica, vienen niñitos también de la guardería, del círculo, y que se la va a enseñar a Vica, dice. Déjame abrirle las cortinas, que aquí toda la bicicleta la dejamos aquí, los globos también, déjame abrirle las cortinas. También le enseñas la bicicleta a Vica. O sea, en la guardería había dos niñas que se llama, bueno, sí había, porque ya una no está, que se llama Vica. Y está la Vica que es pequeñita, que es rubiesita, pero rubiesita, 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 y es más pequeña que Amelia. Entonces, ella y Amelia eran uña y carne, pero ya ella no está asistiendo al círculo. Entonces, yo, ¿qué pasó? Espérate, mi amor, ve al baño primero, dale, hace el pipí, que la veo, que está así. Sí, contacté, déjame ir a aprovechar y tardarle a la cama. Contacté con la mamá de la Vica pequeñita, pero no pueden venir. De la guardería creo que vienen como cinco niños. Pero sí, de la guardería vienen como unos cinco niñitos, o sea, con sus padres, obviamente. Así que Nico después va a ir a comprar carne asada, porque también va a ser carne en pincho para los mayores también. Y ahorita más tarde hago el pedido de las pizzas. Ahí ya quedó tendidita. Y miren dónde ella puso el osito, la amparita de noche. Miren dónde lo tiene. Por aquí ya está lista para el día, hasta ahorita más tarde, que ya la baña y la cambia bien y le ponga su vestidito. Y ya está ahí, hermanito, está ahí. Dígamele, ¿a qué es la playa? Eso es piscina. Ustedes saben que el agua de aquí es tremenda. Por eso es que nosotros no tenemos piscinas, o sea, de estas que son inflables, pero grandes. No, ahora no te puedes meter. Bien, estamos aquí afuera. Un momentico. Que vengo con un pozoleito a recoger una frambuesa. Déjame ver si encuentro algunas por ahí. Ella está ahí con la vez vestirá porque se quiere meter en la piscinita. Y le digo que no, que en primer es temprano, ahora todavía en la mañana. Son las 10 y 45, ahora mismo. Y se siente un poquito de fresco. Hay que esperar a que esa agua se caliente un poquito. Se aguanta a ti esa en primera y en segunda. Que hoy no es para meterse en la piscinita. Ya será mañana, domingo, con calma. Que ya se acabó la fiesta y la cosa. Será mañana. Aquí la llevamos preparando platicos y platicos. Este todavía no está terminado. Está en el proceso. Pero me acaban de llamar ahora. ¿No te gusta esa? Dame. Ah, que tiene semillita. No te gusta. Sí, me llamaron ahora mismo de que ya vienen los globos en camino. Así que ahorita los voy a recibir. A ver. ¿Eso viene esa mano? No, viene en un nylon. Por lo general siempre viene dentro de un nylon. ¿Ven? Uy, uy, uy. ¿Amos, Natán? ¿Están insuos tú estás ahí, Spray? Ajá, sí, porque faltan más cosas. Ay, aquí ya están los globitos. Y es la temática, como ya les mencioné ayer, de Frozen. Frozen por aquí. Elsa y Anna. Y el pingüinito, no sé si se llama... ¿Cómo es que se llama? ¿Olef? Algo así. No me acuerdo. Como es que se llama el pingüino. Pero bueno, aquí está. Miren qué bonito. Ay, qué chulo está. Miren. Así que ya después lo vamos a poner. Y el número 4 también entró en un color medio moradito. Está mirado. Medio moradito. Otra vez más tarde lo vamos a poner para allá afuera. Y me estaba diciendo ahora el señor que sobre todo es de la cifra 4. Y estos no pueden darle mucho al sol. Para que el gas no... O sea, para que no se estropeen los globos. Estos son para engancharlos entre los bancos. Y estos como para tenerlo ahí de decoración. Ya después, más tarde, a eso de las 3 por ahí, 2 y pico 3. Salimos y vemos cómo lo podemos ordenar muy bien por allá afuera. Sí, donde menos del sol. Donde menos del sol. ¡Suscríbete al canal! Miren qué belleza. Por aquí vamos. Oye, muy bonito. Por lo verdad que esto lleva su trabajo. Así que esto yo lo vi por Instagram. Y en donde lo estuvieron haciendo era como más rectangular. Y la mariposa se veía súper linda. Bueno, ahí me quedó media chueca ahí. O bien sé de eso. Pero lo importante es que de alguna manera u otra se ve chulo. Y por aquí estuvimos haciendo estos dos platicos. Estos dos también. Este por aquí. Y estos por acá de verduras. Así que hay verduras, frutas, jamoncitos, queso. Y de todo un poquito. Pero miren, va quedando bien, bien bonito. Fico está aquí en la cocina preparando ya la carne en los pinchos. Pues Faye la compró. Ahí ya lo está poniendo. Uno de los pinchos es una brusnita. Una brusnita, ¿eh? Sí. Una brusnita. Y una brusnita. Y una brusnita, ¿eh? Una brusnita, ¿eh? Una brusnita, ¿eh? Se las está cortando en pequeños pedazos. Porque están muy grandes. Y ya las está poniendo en los pinchos por ahí para allá afuera. Y preparar. Porque bueno, esto es para los mayores. Para los padres y todo. Que vamos a estar de igual manera compartiendo. Miren. Y por aquí ahora vamos a hacer los paquetitos. Sí, ahora lo vamos a rellenar los paquetitos con un montón de cosas que hay ahí. Aunque bueno, todo no es para los paquetitos. También es para poner las papitas y eso en platico. Pero miren, los paquetitos son de Frozen también. Ana y Elsa, miren qué bonitos están. Estamos por aquí afuera. Está esa mesa del estudio. Bajamos por acá porque ahí pienso poner, bueno, la torta cuando la traigan. Que de hecho tiene que llegar en un ratito. Y son las dos y media ya de la tarde. Así que Dios mío, espero que nos dé tiempo. Como les digo al final, uno siempre termina corriendo. Vamos a preparar por aquí. Son 10 niños. Y pues bueno, pienso que los niños se pueden sentar de la mitad para acá. Y los padres de la mitad para allá. Porque aquí en estos asientos pues caben. Si son niños pequeñitos caben hasta unos 4 o 5 sin problema. Y de igual manera hay otras dos sillitas por aquí. Y otra por ahí. Y tenemos también de estas sillas de acá. ¡Gracias! 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 Ya son las 4 mis preciosos. Así que vamos para allá afuera rápido. Me puse este chalequito. Que ya ustedes lo han visto. Un pantalón clarito también. Unas sandalias. Y para allá afuera vamos. Déjame coger el teléfono. Pues si me llaman. Ya llegaron las pizzas. Llegó la torta. Estuvimos ordenando allá afuera. Les grabé lo que pude. Estoy agitada porque tengo un baja y un sube. Tremendo. Así que discúlpenme la voz. Ya la niña está vestida. Y pues bueno, vamos para allá afuera. Ya por aquí ella está vestida. Y miren su vestido. También con temática de Frozen. Miren, por aquí está Elsa. Ana por acá. Y los zapatos. ¡Mamá! ¡Tan bien! Miren qué belleza. ¡Mamá! Todo lo estuve encontrando en Whiteberries. ¡Mamá! También bonito. Sí. Vírate. Date una vuestecita. ¡Guau! Y le puse la coronita de las cosas que venían en la caja que le envió Julia desde San Pietersburgo. Pues está bien, bien bonita. ¿Estás contenta? Sí. En el fondo pues escuchan a estos chamacos que... El sol bajó. Qué bueno. De igual manera. Espero que no llueva. Pero bueno, todavía faltan más personitas por llegar. Y aquí la llevamos. Déjame seguir trayendo las cosas. Bueno, aquí les hago una vista general. De cómo está esta mesa, Padre bendito. Toda esta mitad para acá es para los niños. Que aquí hay de todo un poquito. Y todavía sin abrir las pinzas. Que hay nueve por allí. Nico hizo la carne también. Como les mostré. Y acá nos vamos a estar sentando nosotros los mayores. Miren, aquí está la carnita. ¡Mmm! Qué rico. Y él compró pollo. O sea, todo lo compró ya listo. Las papas, dránic y el pollo. Todo, todo bien rico. Así que toda esta parte de acá es para los niños. Hay nuggets y por aquí también un paquetico para cada uno de ellos. Hay de todo un poquito por acá. Y aquí está la parte de los dulces. Con los paqueticos que le vamos a estar regalando. A cada uno de los niños que tienen ya por ahí adentro. Cada uno pues bastantes cositas dulces, confituras y todo eso. Aquí está la torta de la niña. Obviamente está cerrada. Todavía ya después se la abro. Y por aquí están los panquecitos. Los cupcakes. Bien lindos que están. Y esta mesa la hemos puesto aquí porque está repleta de regalos y de flores que nos han regalado. De hecho, una de las mamás me estuvo regalando este ramo por mi cumpleaños. Otra me regaló aquí de allá. Los niños de Katia me regalaron el otro pequeño que ven allí. Y pues bueno, aquí están los niños. Algunos con los papás. Y acá está una muchacha pintándole las caritas. Ahí está. Ahorita más tarde viene la animadora a las cinco y media. Así que pues bueno. Ya así está la fiesta. Bajó el sol. Y pues andan ellos jugando mientras tanto aquí. Miren a Amelia ya le pintaron la carita. Qué bonita le quedó. Miren. Gracias. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Abnimaste! ¡Abnimaste! ¡Abnim! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Amelia! ¡Dale, cuca! ¡Adiós! 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 Ahora todos los niños la están felicitando diciéndole cositas lindas así que ya ustedes saben déjame ir sacando la torta porque los animadores ahora se la van a dar con una velita, con una velita así que, pues bueno, vamos para allá miren que no sé si les había mostrado, pero llegó así todo bien, pero bien bonito, me encantó lo estuve pidiendo como una persona diferente y de verdad que qué linda, o sea la entregan bien bonita, vamos a abrir aquí porque ahora los animadores tienen que dar la torta o sea, qué bonito lo traen qué bonito lo traen, y estos son los panquecitos los cupcakes, también bien lindo todo, me encantó de hecho vive bien cerquita de acá de nosotros la muchacha que lo hace, miren qué linda aquí dice Amelia, lo que está en ruso, a ver de este lado para que se vea mejor cuatro años y obviamente también con la temática de Frozen miren qué bonita está, ahora vamos a abrir los panquecitos también para ponerlos aquí lo quité ahora el número cuatro este que viene así, para poder poner la velita, que también es un número cuatro obviamente, pero con una corona, miren qué bonita, qué bonita está porque la velita está, ahora vamos a ponerlos aquí Amalia 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 ¿Cómo puedes dar estePo ti te creas que tú tu creas que tu creas traves a tu mano y haz tu nombre y te creas que tu creas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ olá en la próxima! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Porque tú no es tan hermosa! ¡Podemos fotografarnos! ¡Vamos a ver! ¡Estamos en la luz! ¡Estamos en la luz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amélia! ¡Añad! ¡Añad! ¡Hasta la luz! ¡Añad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Siguen por aquí? Ahora están comiendo ya la torta. Gracias a Dios no llovió. Y de verdad, ay Dios mío, estaba yo Dios santísimo, que no llueva, que no llueva. Y gracias a Dios no llovió. Se acaba de ver un niñito. Miren quién está aquí también. Miren quién está aquí también. El peludito de Bonio. Se fue un niñito ya, que vino con su hermana. Ya, miren, cortamos el dulce. Súper rico que está. Yo probé un pedacito, pero súper rico que está. Ya le hice fotos a la niña también. Muchachito que se fue, le dimos un paquetito, con cositas de aquí también. Y un panquecito. Y de esto también, que miren, estas son como unas... Está bien cómico, como unas hamburguesas. Me iba a poner aquí, pero ya no me cabían ahí. Así que por el momento están ahí encima de los paquetes. Música 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 ¿Ti da borna? ¿Da? Él está contento Pastila Ah, como le gusta eso que se llama pastila Ahora me invito y comiden, ahí va ella Ahora me invito y despedimos a La hija de la dueña De la guardería, que la invitamos con sus dos Esto se cayó en el piso, por eso lo tengo aquí en la mano Para botarlo, que la invitamos con sus dos niñas Entonces son nietas de la dueña de la guardería Y pues ella ve hasta los videos y todo Así que, pues bueno, ahora mismo Los despedimos, ya son las siete y media Y pues nos van quedando todavía algunas personas Como vieron, ya estuvimos dando los paqueticos Y todo el mundo está súper contento De verdad que bien, bien bonito, al final tremendo Corre, corre, que si la hora, que si todavía Tenemos que decorar, que si no se quema Pero bueno, corrimos Pero todo nos ha salido bastante bien La verdad que sí, estás contento mi amor, a ti te gustó También el cumpleaños No sé mi amor, tengo que ver si quedó Yo creo que sí Bueno, ya estamos recogiendo Ahora se van los niños de Mahabat Que están aquí, les voy a dar unos cupcakes Pero creo que no se los había mostrado Cómo se ven, miren qué bonito Ya los otros del otro La otra cajita, habían cuatro Porque yo pedí como unos quince creo Ay, este se cayó Este se cayó por ahí Pero bueno, es uno para cada uno de los niños Y apenas se van, saco uno Y le doy, a cada uno Así, sí Только держite аккуратненько Porque son máticos Sniper, аккуратно держite Porque son máticos Evo Evo, gracias Mamo, привет, придávajte Gracias, gracias A la mucho Gracias, gracias 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 Y a todos Muy bien Te doy Sua Y a vos Y a dos ¿Vas? ¿Vas el güzo y dos? A las dos ¿Vas el güzo De 23 de la ¿Y a las seis? Y a todos Y a los Y a los Y a los Y a los como dice la canción se acabó la diversión a ponerse a fregar como está esa cocina diciendo más de cuatro cosas en primera fregar y ver dónde guardamos nosotros tantas cosas y eso que le dimos a todo el mundo o sea los recipientes estos así metálico donde pusimos todas las papitas y todo eso se lo dimos uno llenito de cosas a elena con y que de comida llenito le dimos también a katia le dimos también a otras de las personas que o sea una de las mamás que vino y ahora a esta muchacha que se fue también que es una de las mamás sea de la mejor amiguita ahora mismo de amelia que se llama melisa la niña le dimos también y de hecho ya vive por aquí cerca le dimos también o sea repartimos cantidad 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 de de comida panquecitos para cada uno de los niños o sea verdad que estuvo sabroso sabroso el cumpleaños yo si yo fuera chamaco estuviera contento estuvo sabroso el cumpleaños ella lo disfrutó un montón amelia bueno aquí está disfruto muchísimo de verdad que si los niñitos que vinieron también porque al mismo tiempo jugaron bastante en el parque comieron de todo y bastantes dulces que se les dio de verdad que bueno todo salió gracias a dios bien así que ya la muchachita celebró sus cuatro sus cuatro cumpleaños sus cuatro años mejor dicho su cuarto cumpleaños con sus amiguitos de la guardería que son personas con las cuales ya pasa gran parte del día obviamente no pudo venir una niña que la mamá me había dicho que si va a venir pero no pudo venir entonces pues faltó esa otra niña y a mira tengo que buscar la bolsita de regalitos de dulcecitos y cosas para darle a la hija de coli al vecino de acá porque ya tampoco pudo venir entonces para darle a ella la bolsita porque ellos siempre vienen los tres los gemelos de katia y la primita que viene siendo el hijo de colia entonces porque coli es el hermano del de denis el esposo de katia entonces ahora me invito cuando andan todos por allá en casa de katia correteando sea todos me refiero alejando los gemelos alejandro y los gemelos andan correteando para allá porque ahora mismo fueron a llevarle a katia allí y a denis el plato de comida y de dulce entonces miren a esta muñeca ya está toda desbaratada ya lo que le hicieron ya y lo que tenías en el centro de la frente se lo quitó lo que ya tenía unas cositas con brillito en el centro de la frente bueno pintaron a todos los niños pero tenemos que me duele me duele la vida y me duele todo ten cuidado ayer y hoy han sido días que me levantado muy temprano y me levanté a las cinco y media me acosté tarde y hoy también me levanté muy temprano por lo que vemos porque lo que me espera en la cocina bueno lo que nos espera porque mi mamá me va a ayudar a ella subir ahora a cambiar si yo también me voy a quitar ya la ropa para ponernos a recoger todo ahí pero bueno gracias a dios estoy muy 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 contenta bien agradecida de verdad con dios porque pues todo salió bien los niños están muy muy contentos los niños nuestros y los niños que vinieron también están muy contentos y pues bueno o sea esto de celebrar cumpleaños infantiles yo lo tengo como que desde siempre porque recuerdo mi mamá con muchos sacrificios con mucho 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 sacrificio y anda ella comiendo eso me celebró todos mis cumpleaños todos mis cumpleaños hasta los 18 años que ya fue cuando cuando ya le conocí a mi esposo y pues bueno viene para acá todos mis cumpleaños me los celebró bien regular con lo que se pudo pero todos y gracias a dios puedo decir que con lo que pudo y con bastante sacrificio tuve buenos cumpleaños tuve buenos cumpleaños la verdad todos mis cumpleaños todos no hubo un cumpleaños que mi mamá no me celebrará sinceramente entonces y no solamente a mí sino también a mis primos y cosas pero como ya era la niña de la casa porque a mi alrededor todos eran un varoncito sea mis primos y mi hermano o sea como que conmigo tenían como que más esa cosita delicada y esa cosa no pero verdad siempre recuerdo que los cumpleaños era una cosa que había que celebrar a mí me da hasta miedo entrar para acá me da miedo entrar para acá ay mamá ay dios mío santo y eso como les digo que repartimos un montón de cosas y el delico subiendo la mesa mía y bueno por aquí están parte de los regalos de la niña digo aparte porque ustedes saben que allá arriba tiene más de los de días de ayer y éste estos son algunos de los globitos porque también estuvimos regalando de estos globos sueltos estuvimos regalando también a los niños así que los que quedaron se los puse ahí allá amarrados al al paquético así que después no sé mañana con calma que ya habrá todo esto porque ahora mismo ya son las 9 y 10 en lo que nos vamos a poner a recoger la cocina y todo eso vamos a terminar yo no sé yo creo que a las 12 de la noche así que mañana con calma que ella habrá todo esto que está aquí después de un ratico parece mentira pero cierto quien dijo miedo la mamá julia y yo nos convertimos por tu 5 y recogimos todo yo no sé cómo pero guardamos todos los refrigeradores de hecho tuvo que sacar dos cartones de huevo para poder poner la torta porque como quedó un trozo y es bastante alta pues no no cabe así que por aquí está todo recogido acá en la mesa lo único que no pude guardar son las piezas en los refrigeradores estas son unas bolsas que están limpias que las puedo reutilizar y por aquí basura para botar mañana y todo esto son como que los las papitas y todo eso para que no se ponga duro ni seco las tape así muy bien con papel aluminio lavamos las bandejitas por ahí ando y ya casi no tengo ni voz pero por lo menos yo tenía que dormir con esta cocina recogida yo no podía yo no podía dejar esto así para mañana no no es que de por sí no me gusta dejar la cocina sucia para el otro día pero bueno ya está ordenada ahora mi mamá y yo andamos miren por aquí están los globos y todos las demás los jugos y todo eso que quedaron y los globos están acá julio está aquí ahora ahora ella y yo nos vamos a comer unos pancakes y también en los cartones de huevos ahí están yo con mi computadora porque ahora yo voy a publicar el blog que edite hoy dios mío yo que me levanté temprano para editarlo lo subí pero no lo he publicado o sea lo deje programado porque me falta solamente hacerle la miniatura así que se lo voy a hacer ahora y aunque lo publica ahora mismo que son las 10 y pico no pasa nada no vamos a comer uno de estos panquecitos los niños ya comieron el nico también y quedaron unos cuantos hay en el refrigerador y lo que estoy haciendo ahora es poner todas estas flores que me las estuvieron regalando las voy a poner acá le voy a echar agua a ésta le quite la envoltura esa me la regaló la mamá de la amiguita de amelia melissa la mamá se llama tatiana por mi cumpleaños ésta me la regaló la hija de natalia basilevna que es la dueña de la guatería que vino con sus dos ella vino con sus dos hijitas entonces me regalaron esta de acá bueno por aquí andamos y publiqué el vídeo gracias a dios estaba abajo con mi mamá ya subió ella también y en amelia pues por aquí andas todavía con el vestido puesto porque no sólo quiere quitar donde ten cuidado claro porque te pasó eso por ahí por el dedo sabe yo te ayudo ya no se lo quiere quitar pero ahora mismo pico pues nada decirle que hay que bañarse y todo eso estas son unas bolsas que hay aquí que no sé ni qué es lo que tienen yo mañana ya ver eso ahora le voy a extender aquí la cama para en que se duerma déjame guardar esto en esa misma bolsa que yo sólo había comprado hace un par de días como estos lacitos nuevos para el pelo los dos son iguales pensando poner solos en el día de ahí se ve como que esto me claro pero si tengo un brillo y brillo en esta cara de mi madre pensando para eso en el día de hoy pero le puse a otros que también se lo había comprado pero que son más chiquiticos y estas media citas también pero al final le puse unas medias enteras de de mayitas si eso también es tuyo eso también no está en la caja de los zapatos ahí venían los zapáticos están muy lindos esos zapáticos mire se los voy a enseñar ahora bien correctamente pero están bonitos y a ella le encantó no les grabé la reacción de ella cuando le saqué ese vestido se volvió loca porque en el momento que estábamos ya arreglándolo corriendo yo pensaba hasta lavarme el pelo y todo es pero no me dio tiempo dije me voy a ser mi mejor moño y ya lo miren ahí los zapatos que bonitos están tienen a elsa y por aquí en la parte de adentro también la plantilla están lindísimos son el número 26 y vienen así lleno de de brilli brilli cuca vienen lleno de brilli brilli lleno de brillito por todos lados así que yo lo compré por vibris junto con el vestido también o sea vienen aparte pero estaba buscando zapaticos de este estilo el vestidito y todo eso y súper económicos la verdad que si el vestido también de hecho ya la parte está que tiene como de vuelo lo rompió lo rompió porque aparece no no es una excelente calidad la tela del vuelito que pasó ahora te ayudo y se le rompió un poco pero bueno yo pienso que lo puedes seguir utilizando quitándole esto de aquí nada más y que se quede esta parte solamente y ya vamos a ver qué tal así que ya aquí se acaba el vídeo ya se acaba el cumpleaños mañana que ella abra todos sus regalos con calma y tranquilidad porque a esta hora nada que ver ya mañana con calma porque son un montón de paquetes de bolsa lo que hay por allá abajo y pues bueno así que les mando un besito grande gracias siempre por estar acá con nosotros y reiteradamente muchísimas gracias por cada una de sus felicitaciones mensajes comentarios todo en cuanto a la niña felicitándola por su cumpleaños de verdad se los agradezco mucho se los digo nuevamente se nos agradezco muchísimo porque ustedes la han visto en todos estos cuatro años desde que nació y a medida que ha ido pasando el tiempo que ha ido creciendo así que gracias 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 de todo corazón por tan lindos mensajes y felicitaciones para con ella le mando un besito estoy aquí hablando ya estoy dormida nos vemos en un próximo vídeo y los quiero mucho